¿Cómo calcular fechas de pago en Excel? ¿Te gustaría aprender a definir fechas de pago determinando un día específico? Hola, te saluda Roger Pérez y en este video voy a compartirte los pasos de cómo calcular fechas de pago en Excel. Vamos a suponer que tienes una tienda y vendes productos al crédito. Para cada cliente tú quieres generar un detalle de cuotas a pagar semanalmente todos los jueves. ¿Qué fórmula utilizarías para crear este detalle? Muy bien, voy a compartirte una pequeña y funcional idea para calcular automáticamente los días de pago. Para eso veamos los pasos para calcular fechas de pago automáticamente. Para comenzar descarga el archivo que he preparado para mostrarte el ejemplo paso a paso. Te he dejado el enlace para descargar el archivo justo debajo de este video. Dentro de este archivo podemos observar que tenemos monto de la factura, fecha de la factura, fecha de pago y monto a pagar. Ahora, dentro de este archivo vamos a comenzar por definir la fecha de facturación. Vamos a tomar como ejemplo la fecha de inicio como el día 13 de agosto 2016. Seguidamente le aplicamos formato para que nos pueda aparecer completo, ¿verdad? Con el nombre del día. Clic derecho, formato de celda, fecha y seleccionas el más completo. En mi caso, yo ya lo hice, ¿verdad? Entonces seleccionas y pulsas aceptar. Y te va a aparecer la fecha completa, ¿verdad? Sábado 13 de agosto 2016. Ahora vamos a formular la celda G10 para que cumpla las condiciones de pago determinando que será todos los días jueves. Dentro de este, escribimos la siguiente fórmula. Igual a G8, que es la fecha de inicio, y sumamos más 5. Y pulsamos Enter. Ya tenemos la primera fecha de pago en un día jueves, que es el 18 de este mes. Ahora, vamos con la siguiente celda. En la G11, vamos a escribir igual G10 más 7. Más 7 equivale al día que debe transcurrir para llegar al siguiente día jueves, ¿verdad? Y pulsamos Enter. Y obtenemos la segunda fecha de pago en un día jueves, ¿verdad? Que es el 25 de este mes. Ahora, tan solo vamos a rellenar la fórmula, ¿verdad? Seleccionamos de la G11 a la G17 y rellenamos. Rellenar hacia abajo. Y puedes notar que con este paso ya hemos creado el detalle de pago semanal para cada día jueves. Al final de este video, también te voy a dejar el archivo de ejemplo para que lo puedas descargar ya listo, ¿verdad? Con las fórmulas para que tú puedas ver cómo hemos aplicado todas las fórmulas. Si quieres aprender más sobre fórmulas Excel, no olvides ver nuestro próximo video donde vamos a ver cómo utilizar la fórmula número de semana para extraer el número de semana entre dos fechas. Hasta aquí con este video. Te saluda Roger Pérez desde Aplica Excel Contable.